Hace tres años que venimos haciendo temporada en Carlos Paz, con distintos elencos, con bajo siempre, la producción de Fernanda Salomón, la dirección artística. Es el segundo año que nos entregan un premio concert a uno de los mejores espectáculos de Varieté, nos reconocen. Hugo Delgado entrega los premios concert hace muchísimos años. Es casi la misma cantidad de años que entregan los Carlos. Por otro es un honor, nos distinguen por nuestro trabajo en la Villa Serrana y que se acuerden de distinguir artistas independientes del interior, es muy fuerte. A mí y a todo mi elenco, porque lo comparto con todos los chicos que me acompañan, con Ani, con Abuel, con Marcos, con Lucía, con Diana Fons, con Fernanda, con Misa que hace el sonido, con Gladys que opera atrás, con todo mi elenco. Lo comparto con ellos porque con ellos hacemos Locas de Humor 4. Entonces este premio se lo agradezco muchísimo a Hugo Delgado que siempre nos va a ver. Y bueno, hay destaque en la entrega que le encantó la presentación, el trabajo. Y bueno, trajimos un concert a Villa del Rosario. Ir a Carlos Paz, arrancamos siempre meses anteriores a trabajar en elegir el elenco, en preparar el espectáculo, en siempre tratar de renovar las atracciones. Y bueno, yo arranco, es toda una disciplina. Yo me lo tomo muy en serio la actuación. Por ahí físicamente me cuido mucho estéticamente, trato de que mis personajes vayan acompañados. Y de ahí viene todo el sacrificio que hay atrás. Que te vas un lunes cuando haces doble función, o un martes te vas a las 5 de la tarde para estar a las 7 en Carlos Paz, prepararte, hacer dos funciones, bajar a la calle dos veces y volver a las 5 o 6 de la mañana el otro día a Villa del Rosario. Cuando amanece estoy llegando y pasar de largo la radio. Y mucho sacrificio y mucho trabajo en la calle. Al ser artista independiente, yo siempre lo cuento, nosotros no tenemos publicidad, los famosos sí. Hay que salir con personajes a invitar. Y hasta hoy, esta temporada y la pasada y la pasada, puedo agradecer a Dios y al universo que no hemos dejado de llenar una sala. Este año ha sido impresionante. Los martes con doble y triple función con mi equipo. Estamos haciendo Locas de Humor en Carlos Paz. Y las redes sociales los reflejan. Yo trato de compartir los videos y demás. La comunicación de la gente que nos mandan, que la obra les gusta, que les llegamos. Entonces, qué mayor premio que ese. Y bueno, este reconocimiento que ha sido el Frente de Grandes Artistas, porque estaba toda la gente de Mentirita, Freddy Villarreal, de Clay, de todas las obras más conocidas. Y que nos distingan a nosotros, mirá, es una emoción muy grande. Porque somos artistas, lo vuelvo a decir, independiente del interior que vamos a trabajar y a lucharla por tener un lugarcito en la temporada. Y es un año bastante fuerte que quiero tratar de poner, como todos los años, antes que nada, este premio de Cárcel a Villa del Rosario. Porque yo siempre digo, Carlos Paz es ocasional. El año que viene o el que viene, no se sabe si uno sigue. En Villa del Rosario hace 15 años que me abre las puertas. Y yo hago atrás de mi casa en el Teatrino magia sobre el escenario. Siempre, con muchas o pocas cosas, hacemos teatro. Entonces, esto es de Villa del Rosario. ¿Y qué sigue? El cierre de temporada acá, este domingo 14, cierra el Grand Show a partir de la hora 21, con una sala de teatro que ya tiene todo su cielo raso terminado. Vestuarios, ala central del salón, escenario, quedó bellísimo. Un aporte de 260 mil pesos. Nos reconoció el Instituto Nacional de Teatro como sala. Y bueno, todo esto fue a parar ahí. Y bueno, un cierre de año maravilloso, un comienzo de año maravilloso. En marzo estrenamos esa persona 2, que también se grabó. Y seguir trabajando, esperar cómo nos va con esta pandemia, si podemos seguir a público, abierto o no. Y más que todo, terminando la temporada en Carlos Paz también, el 23. Invitar a la gente de Villa también, que esté 14 y nos acompañe. Hemos hecho una temporada en Villa del Rosario maravillosa. Dos salas que queda gente afuera y se puede comprobar eso. Y bueno, con una sala totalmente transformada, ¿no? De tener el CIN solo, que hubiéramos seis años, a tener el cielo raso. Cuando arranque, nosotros no tenemos nada, pero no teníamos estas comodidades que el público puede disfrutar. Una iluminación en frío. Entonces, un agradecimiento a Sergio Madrid, que hizo la parte eléctrica, a Gustavo Pereira, toda la instalación, que el cielo raso. Y bueno, felices por eso. Y bueno, disfrutando de tanto trabajo, hay veces que uno deja la vida personal de lado para abocarse al trabajo. Y estos son mimos por ahí para decir, bueno, continuamos.